Una vez que conozcas este paraíso en Puerto Vallarta, nada volverá a ser igual. La isla Puerto Vallarta Shopping Village La isla Puerto Vallarta Shopping Village refleja la esencia de esta ciudad. La calidez de un lugar pintoresco, pero a la vez moderno, vibrante y exótico. Este desarrollo comercial combina lujo, seguridad y entretenimiento, convirtiéndolo en una nueva experiencia de compras y diversión. Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Es por eso que solo las tiendas más prestigiadas estarán reunidas en este lugar, posicionándolo como la zona más cosmopolita del estado. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.